3, 2, 1, acción Mirando el mar inmenso en el malecón Mirando y solo pienso que fue un error Caeré en este infierno en la perdición Pero es así que aprendo a ser mejor Y no entiendo cómo acabo aquí Pero cree en mí Y no entiendo cómo recaí Pero cree en mí En mí Así se pasa el tiempo sin contemplación Viviendo este momento en mi condición Si no puedes conmigo ya no hay razón Si vas a un enemigo tal vez sea yo Y no entiendo cómo acabo aquí Pero cree en mí Y no entiendo cómo recaí Pero cree en mí En mí ¡Gracias! 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 No entiendo cómo acabo aquí, pero crees en mí No entiendo cómo recaí, pero crees en mí En mí, en mí En mí, en mí